Buenos días, mi nombre es Martín Aguirre, bienvenidos al canal de YouTube del Parque Tipo Hueico. Actualmente estamos en zona bosque, como pueden ver justo en la desembocadura del río Bravo. Contarles un poco cuál es el propósito de este canal de YouTube, que es mostrar lo que ocurre detrás del telón del parque Tipo Hueico, cuáles son las funciones del equipo, cuáles son los desafíos que se nos vienen. Bueno, el propósito de este vídeo, del primer vídeo que subimos a YouTube, es hablar un poco de las amenazas que tiene el parque. Particularmente vamos a hablar del ingreso de mascotas, del ingreso de perros. En Chiloé toda la fauna es pequeña, desde los zorros, los pudú, bueno, las aves, etcétera. Entonces un perro vendría siendo acá el top de la cadena. O sea, un perro es imbatible. La fauna no tiene cómo defenderse frente a un depredador de ese tamaño. Lo otro es que al marcar territorio un perro, lo más probable es que los depredadores naturales de acá, como el zorrito, el quique, la huiña, terminen desplazándose de territorio porque sienten la presencia a través de la orina, las fécalas, que hay un depredador más grande que ellos que les va a quitar el territorio. Bueno, para contarles un poco, el día de antes de ayer, en la noche, Agustín, uno de los guardaparques, vio a mitad de camino, tipo 10 de la noche, entre portería y el hotel, un perro. Un perro que por lo visto era bastante grande. Ayer en la mañana recibimos los primeros reportes de algunos visitantes que ingresaron al parque, que escucharon, incluso un grupo vio el perro y efectivamente era un perro grande. Primero que nada, ¿cómo creemos que ingresó este perro? Es difícil, sobre todo en invierno, dado las condiciones climáticas, la lluvia, los ríos crecen mucho, por lo tanto las barreras naturales que tiene el parque hace que para un perro, sobre todo de ese tamaño, sea muy difícil ingresar. Acá estamos hablando de bosques muy entupidos, de ríos que tienen harto caudal y el parque tiene accesos, un solo acceso, por ejemplo, la zona bosque tiene un único acceso que sería en este caso el puente, que hay presencia de guardaparque día y noche, por lo tanto es muy difícil que un perro ingrese por sus propios medios. Bueno, lo otro es que el comportamiento que hemos visto de que este perro durante los tres días que ha estado acá en el parque haya sido visto reiteradas veces por visitantes o en el mismo equipo, quiere decir que es un perro que lo más probable es que todavía no sea tan asilvestrado, por lo tanto por donde se mueve es el lugar que hay más flujo de visitantes. Bueno, la pregunta ¿cómo ingresó? Nosotros creemos que probablemente haya sido un mismo visitante que vino al parque por el día que de alguna forma haya escondido este perro en el auto y lo haya soltado. Es algo muy lamentable porque sabemos, somos muy conscientes del daño que un perro puede provocar al ecosistema de acá, también para ejemplificar el daño que ha causado este perro. Solamente en estos tres días que ha estado en el parque, ya hemos visto no sabemos muy bien si es que es un pudú, un zorro, lo más probable es que haya sido un pudú, que fue o por el estado en el que estaba, es difícil determinar qué fue, pero justo en la misma zona en la cual vimos al perro, perdón, por primera vez, estaba este cuerpo de pudú que fue atacado, así que imagínense este perro ya en los pocos días, empieza obviamente a tener hambre y a atacar a la fauna nativa. Se imaginarán lo difícil que es atrapar un perro, sobre todo en un bosque tan tupido, un perro que pese a que probablemente no está todavía tan asilvestrado, igual por las condiciones en las que está, está todavía muy escurridizo, esquivo a la gente, los pocos visitantes que lo vieron dicen que ni siquiera pudieron fotografiarlo porque apenas lo vio se metió al bosque. Y lo otro que también ha ocurrido en otros parques es que, o nos ha ocurrido a nosotros, es que los visitantes al ver un perro en un ecosistema como este, en un área protegida, lo primero que hacen es tratar de ahuyentarlo, en la forma que uno piensa en el minuto, en la situación de cómo ayudar a que este perro no siga causando daño. Y de hecho hay que hacer todo lo contrario, porque al ahuyentar al perro, lo único que hacemos es que sea más esquivo a los humanos y probablemente va a ser más difícil capturarlo y siga causando daño, versus tratar de domesticarlo, no sé cuál es la palabra, pero tratar de hacer que el perro se acerque a uno y de esa forma capturarlo. Una anécdota que nos comentaba uno de los guardaparques que trabaja acá, que en el parque que trabaja anteriormente lograron capturar a tres perros, tres perros asilvestrados que estaban causando daño al interior del parque, les dieron tratamiento y publicaron en Instagram que estaban estos perros y si es que alguien podía hacerse cargo o los podía adoptar. Bueno, ¿qué pasó? A las semanas siguientes les llegaron más perros al parque y fue un tema así consecutivo de que gente iba al parque y liberaba a los perros, porque como el parque se hacía un poco responsable del cuidado y adopción de estos perros, generaba un incentivo a las personas para ir a liberarlos. Así que de repente hay que tener mucho ojo con el mensaje que se da, porque puede causar el incentivo contrario a lo que se busca. Volviendo a cómo capturar a un perro, y es el desafío que tenemos actualmente, lo que les comentaba, que un perro, sobre todo en un lugar como este, muy tupido, con visitantes que probablemente lo agreden, por lo tanto cada día se va a hacer más salvaje. Bueno, para eso, ¿qué contamos? Contamos con las cámaras trampas, pusimos cámaras trampas en varios lugares, por supuesto, también nos ayuda mucho el reporte de los visitantes para ir sabiendo los movimientos, por dónde se está moviendo, eso también nos ayuda en las cámaras trampas. Y actualmente contamos con una jaula. Pusimos esa jaula con un cebo y la idea es que ingrese el perro a esa jaula. Es el único método que conocemos porque cualquier otro método que sea un poco más agresivo puede de alguna forma dañar a la fauna nativa. En el caso de esta trampa, lo importante es ir monitoreando por lo menos cada seis horas porque es muy probable que ingrese otro animal. Pusimos la trampa. Como pueden ver, se activó. El cebo no está. Acá está la cámara trampa que registró en video lo que pasó, pero por algún motivo entró un animal, se comió la comida y logró salir. Y se activó la trampa, pero de alguna forma logró salir. Acá tenemos la huella del perro en comparación con mi mano, para que vean el tamaño. No sé si se ve muy bien, pero eso es la huella de un zorro. ¿Cómo identificarlo? Porque se ve un poco muy parecida a la guiña. Están los cuatro dedos, pero se ve un poquito de rastro de uña. Esto a modo de ejemplo, miren la huella de un pudú frente a la misma cámara trampa. Como se puede ver en el video, finalmente fue un zorro de Darwin, un zorro chilote, quien ingresó a la trampa. Estuvo 15 minutos, logró salir y después estuvo circulando por el sector. Espero este video de alguna forma demuestre lo complejo que es este tema. Como parque, seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles por capturar este perro. Nos conseguimos otra trampa. Vamos a seguir probando con las trampas Tomashock, poniendo cámaras trampa y cebando, hasta lograr capturar este perro y evitar que se siga haciendo daño. Así que bueno, espero este video haya sido informativo. Y como parque, vamos a seguir subiendo contenido, así que manténganse al día porque se vienen videos nuevos. ¡Saludos!